Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 No. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente dice que no hay nada. Bandico. Fuanda, 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 fuanda. Equipo wana pijek kuzungisa. Haa bandico. Tu fuandi. Bula, 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 bula. Tuyekutia. Bisu tulubi kaka leloto kuganie. Haa bandico. Itikadi kaka. Ini minuti matisila. Defensor nabisu haa. Niati mutu nakati akarewana. Pachie penalti na gambu nabisu. Bisu tulubi haa isidi. Wato banaki kuganie deja truaya day. Dungu tulubi sikoyo kaka bisu tukuzangabiso bia. Tangu tukumi wana sikoyo balubi penalti na gambu nabisu. Sikoyo gardi nabisu tanga bandaki kuyamba napotu. Azalaki na ikoti na i. Batu niyo so pelos. Kansan na matadi. Na stadio ya matadi. Kumbu na i zalaki pelos. Batu niyo so pelos. Yamba yawu. Pelos. Yamba yawu. Yambu yawu. Kulutisa baale ve. Yamba yawu. Yamba. Kulutisa ve. Sikoyo. Presidenta bisu lukula zalaki muyomba ye wana. Kwa zalaki na kanda. Kwa na tangu wana. Yangu muame dali babundaki boxe na foreman. Na koleri wana zalaki na wani. Abi ah. Muame dali eten fo boxe. Rikari ila mali tape foreman. Na kanda wana. Presidenta wana. Ayibisi. Muto ya digaki kumbula badi. Pelos. Nibuso chuma badi wana. Bula yina nibumudi. Misu yosu. Tukusela kaka. Tukusambila. 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 Tangu kaka babudi sifle. Priyo. Kwa. Avambabula badi wana. Gardia. Kama takiko. Tina ye. Atina kati afile. Avwandi wana. Sikuwea. Kutara kaka. Ndiyini na kuyamba. Ndiyini na kuyamba. Baku. Kutara kaka. Ndiyini na kuyamba. Tangu babudi kaka badi. Pan. Ayambi yangu. Pan. Batu nyonso. Tukanye. 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 Bandiku. Na isengu wani. Ile kaki. Batu nyonso baku sepela. Gardia mwazo. Nanutabari wana. Ndiyini na yambaki yangu. Atabula yangu. Yasimbi. Na isengu wani. Iza laki na yalu bi. Oh. Lukula natika kiki. Koti nangana kati afile. Malamu wakini kuzue. Koti bunga ya kusepela. Naba siporitele na kati atire. Tangu kaka. Akei puazo. Koti na ye. Kukota kaka kukota. Na kati ya potu batu nyonso. Wow. Study bandiku. Ningani. Gardia libi medikambu nini. Natika kikoti nangana potu. Yanguna. Kena kikuzue koti wana. Fona ya kusepela. Balibi no. Ibunga kena luzwa balu wana. Utiki yanguna ngambu. Yuki kukota na bali na file. Utisibi. Bandiku mkolo wana. Mutualuka kini silana ye donku. Na ibite msusu soki babi milaki. Naba fenetri. Msusu babi milaki. Soki naba puizaraki. Sovu kipe. Uyulu yu kakapenze donku. Kona nyini gardia keneku kuswaya. I koti na yinan na file. Yanguna tisa kipi kwan. Bon. Numero nana ya. Telephone. Esali. 243. 0900. Plus 243. Plus 243. 9900. 59. 76. 72. Masi. Masala ma amin. Halo. Ah, wii. Oh, ba musicien. Halo, halo, halo. Ba musicien. Oh, Nicole mwananti mba. Bisoye tolingi koyemba. Esali. Asi orkeste. Koso. Koso. Dongi trio. Masiata. Bia. 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 en las leyes El kl 다�金 de tus corazones Si no se lo cuba değildi mi alegría El crítico de la jornada El maestro es cartazán Dios Dios es un maestro Por el cựlo el maestro es el referente Dios el maestro es el novio Mami wapi mika, mika toso miamana zandu, vrema andenye po dunyango, Eza la kimo kando ya kulamba afufu akwa tipans, lokoso ebandaka bongo, talo madesungana pesiyo, ilasolo onzambe apesa yoshans, eza lipafwa ama kutiyo minakana butu, na sengi yodi mine yangoe, Ieba tenga nazalibi dunda, na dunda kabadi, Liboso ya kodunda badi, talaka degre ya makuti na yom, Liboso ya kodunda badi, talaka degre ya makuti, Mi kanga na lingyango, boniboko mikopesa nga lisusu denda, Toko kake, talaka laguna, toka maki, parara laguna, Toko kake, talaku makuti, para laguna, Nyamakapa pon ayoe, maleki nanga butig amba linga kango mingie, Nyo kiengo di High In Honjiko gola yom, Supu nanga ogahye koko nakela, Koto kisa madeswe, esenga ka resho Ponan mafuta, esenga ka matungulwe Pili pili kole kisate mabene Mname kyo kaka ponan ye Maleki nangomalinga kango mingye Nanyake yunga dimeshe lo kola yo Supu nangona haya yo ikokana Bakoni soki eboi Ya solo eboi Koto kisa madeswe, esenga ka resho Ponan ni mzambe, asalango babula mama